El Obusman Nacional Luis Raúl González Pérez se pronunció en favor de revisar el modelo de política criminológica en el país, pues ya no basta con aumentar las penas de prisión o aplicar políticas de fuerza para frenar la comisión de delitos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se debe impulsar aún más la educación por ser un poderoso medio para crear conciencia y elemento imprescindible para el total respeto de los derechos humanos. Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM, expuso que la educación es el motor que permitirá la transformación del país en muchos de los problemas que afronta. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.